¡Hola amores! Hoy les voy a enseñar a preparar su propia harina de avena de manera fácil y rápida. Como se habrán dado cuenta ya la avena es uno de mis ingredientes preferidos en la repostería saludable porque es un alimento súper completo y nutritivo. Posee muchas propiedades terapéuticas y digestivas. También es un excelente hidratante y regenerador celular lo cual la convierte en un alimento ideal para las personas que realizan actividades físicas intensas ya sea por trabajo o por entrenamiento ya que ayuda a restaurar toda esa energía perdida. Para hacer harina de avena todo lo que vas a necesitar es una cantidad la que tú decidas de copos de avena o hojuelas de avena y lo único que vas a hacer es triturar hasta conseguir un polvo muy fino y para mejorar el resultado te recomiendo remover de vez en vez la avena y seguir hasta que nos quede algo así para una harina sedosa y de mayor calidad para elaborar postres te recomiendo tamizarla siempre de esta forma vas a separar la cascarilla es decir el salvado que serían las capas finas que cubren los copos esta capa se suele comercializar y aquí en españa se llama salvado de avena el salvado lo pueden guardar en un frasco y utilizarlo para enriquecer sus batidos ya que son una fuente rica en fibra vitaminas y minerales y así quedaría nuestra avena en un polvo súper fina con la que obtendrás bizcochos mucho más esponjosos y sedosos más parecidos a los tradicionales una taza de harina de avena sustituye a una taza de harina blanca o harina refinada en la preparación de cualquier postre y bueno amores eso sería todo en este vídeo espero que compartan esta información que me dejen un dedito arriba y sus comentarios aquí abajo nos vemos en un próximo vídeo chao la panera es el odorcorante que yo más suelo utilizar en la preparación de mis recetas y lo hago por sabor por precio y además porque es azúcar 100% puro